Escalada en el Congreso, la Cámara declara en desacato a Garland por negarse a entregar audios de Biden. ¿Es la administración Biden realmente transparente o está ocultando información vital? Esta pregunta ha llevado a un enfrentamiento histórico entre el Congreso y el Departamento de Justicia, con implicaciones que podrían redefinir la política estadounidense. En una votación sin precedentes, la Cámara de Representantes declaró en desacato al fiscal general Merrick Garland por no entregar los audios de las entrevistas entre el presidente Joe Biden y el fiscal especial Robert Hur. Esta medida, que ahora remite a Garland para posibles cargos penales ante el Departamento de Justicia, subraya la creciente tensión entre el poder legislativo y el ejecutivo en Estados Unidos. El presidente de la Cámara, Mac Johnson, Republican Louisiana, afirmó que la decisión no se tomó a la ligera. Hoy, la Cámara dio un paso significativo para mantener la integridad de nuestros procesos y responsabilidades de supervisión al declarar al fiscal general Garland de desacato al Congreso, declaró Johnson. Esta decisión es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la oficina del fiscal especial. El fiscal especial Robert Hur, encargado de investigar el manejo indebido de documentos clasificados por parte de Biden, concluyó en su informe que, aunque el presidente manejó incorrectamente los archivos, no recomendaba presentar cargos penales. Hur argumentó que sería difícil convencer a un jurado de condenar a Biden debido a su edad, su mala memoria y su estado de salud mental. Los republicanos, en su esfuerzo por obtener claridad, solicitaron los audios de las entrevistas entre Uri y Biden, argumentando que son esenciales para verificar la exactitud de las transcripciones escritas. Los comités necesitan las cintas de audio para verificar la exactitud de las transcripciones escritas, dado que se sabe que esta casa blanca edita en gran medida las declaraciones del presidente, dijo Johnson. Este es un asunto simple, tenemos la transcripción y necesitamos el audio. La votación para declarar en desacato a Garland siguió líneas partidistas, con solo un republicano votando con los demócratas. La medida fue aprobada con 216 republicanos a favor y 207 demócratas en contra. Estas cintas de audio también son parte de la investigación de juicio político contra Biden, donde los republicanos están examinando los negocios en el extranjero de Hunter Baden y las acusaciones de que Joe Baden utilizó su posición para beneficio personal. El representante David Joyce, Oroich, fue el único republicano en votar en contra de la medida. En un comunicado, Joyce expresó su preocupación de que la resolución politizaría aún más el sistema judicial. Como es fiscal, no puedo en conciencia apoyar una resolución que politizaría aún más nuestro sistema judicial para ganar puntos políticos. El pueblo estadounidense espera que el Congreso trabaje para ellos, resuelva problemas políticos y priorice la buena gobernanza. Suficiente, dijo Joyce. El propio Garland criticó la votación, calificándola como una extralimitación del Congreso. Es profundamente decepcionante que esta Cámara de Representantes haya convertido una autoridad seria del Congreso en un arma partidista. La votación de hoy desprecia la separación constitucional de poderes, la necesidad del Departamento de Justicia de proteger sus investigaciones y la cantidad sustancial de información que hemos proporcionado a los comités, dijo Garland. A pesar de la votación, es poco probable que los fiscales del Departamento de Justicia presenten cargos contra Garland, su jefe. Fox News de Llero reportó que el presidente Biden reclamó privilegio ejecutivo sobre las cintas de audio, lo que proporciona a Garland una base legal para eludir la citación del Congreso. Este conflicto resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Si quieres estar al tanto de noticias como esta y más, dale like a este video y activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir llevando la verdad a cada rincón del país.